Hola, Buen Pastor y Sinsfranza Sillon. Feliz Adviento. Somos el diácono Bob y Carmen Amato de la Iglesia Buen Pastor. Esta semana nos preparamos con el mensaje del Evangelio para la Natividad del Señor Día de Navidad, una lectura del Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la verdadera luz que venía al mundo. Jesús, que es el Hijo de Dios, que creó el mundo, vino al mundo, y se hizo carne como un niño, nacido de la Santísima Virgen María, y habitó, vivió entre nosotros. Por eso nos alegramos con la Navidad. El Hijo de Dios viene a vivir con nosotros. Vino en carne hace dos mil años, viene en carne en cada misa. Ahora viene a nuestros corazones si tan solo lo reconocemos y lo acogemos. En estos últimos días antes de Navidad, abre tu corazón a Jesús, que vive con nosotros. Recibe su alegría y, por el amor de Dios, conviértete en Hijo de Dios. Una actividad para su familia esta semana. Esta semana, la mayor parte del mundo estará ocupada preparándose para el día de Navidad. En nuestro ajetreo es fácil perder de vista la razón de la temporada. La semana pasada, Cristo en mi hogar les pidió que pusieran el José y un ángel de tu Belén en el centro de la mesa para recordar la fidelidad y el corazón abierto de José. Esta semana añade a su mesa a la Virgen María. Comprometanse a cenar en familia varias veces esta semana y hablan de todo lo que están haciendo para preparar la Navidad. Después comentan lo que creen que María y José han estado haciendo para preparar el nacimiento de Emanuel, el niño Jesús, salvador del mundo. ¿En qué se parecen los preparativos de su familia a los de María y José? Que Dios les bendiga y nos vemos en misa. ¡Gracias!